Esta semana se va a presentar en general con buenas condiciones del tiempo, no tan inestable como la semana anterior, es decir, que ya tendríamos menos probabilidades que se den precipitaciones continuas como la de la semana anterior y también en forma de chaparrones también ya disminuye bastante la probabilidad. Vamos a tener viento como principal protagonista esta semana, acompañándonos principalmente durante la tarde. Hoy lunes comenzaríamos durante la tarde y noche a tener viento del sector oeste, variaría del noroeste al oeste, vientos intensos con buenas temperaturas. En la semana se esperan buenas temperaturas, pero bueno, el día de hoy hay un aviso de alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional que tiene que ver justamente con el tema del viento en zona centro y sur de la provincia y Tierra del Fuego también. Estas condiciones entonces van a predominar principalmente durante la tarde de hoy lunes y los días que vienen. Un resumen por favor. Como no entonces, vamos a tener condiciones de hoy lunes, todavía alguna probabilidad de precipitaciones, sería el único día de la semana, hacia la tarde ventoso del sector oeste con buenas temperaturas, el resto de la semana también, las temperaturas, perdón, estarían entre 15 y 19 grados, siendo el día más ventoso de la semana el miércoles.